Nos vinimos hasta la loma del Orto Galácticos para ver al Madrid jugar aquí en Wolfsburgo. Antes de hablar del partido quiero decir una cosa, hermoso ambiente, esto es lo que debería hacer el fútbol, la fanzone de aquí, increíble, una fiesta desde las 2 de la tarde, con todo el mundo, fans del Madrid, del Wolfsburgo, de todas partes del mundo, ha sido una fiesta, todavía estoy un poco emocional al respecto, esto es lo que debería hacer el fútbol, pasa lo que pasa en el campo, hablemos de lo que pasó en el campo. No me puede explicar cómo el Madrid teniendo 800% de posesión no puede meter un gol y el Wolfsburgo tiene una ocasión y media y nos mete dos. Para mí es inexplicable, mucha gente dirá que bueno hubieron fallos arbitrales, al minuto y medio estábamos arriba, no sé bien si fue offside porque estaba en la cancha, no lo vi bien, después 5 minutos hay un penal a Bale, que desde donde estaba yo detrás del arco fue clarísimo, pero bueno, a los 15 minutos hay un penal para ellos, me dice la gente, no fue penal, tampoco lo vi porque estaba a 200 metros, pero bueno, ahí como que se rompe un poco el partido. De todas maneras, vi un Madrid bien, sólido en el primer tiempo, saliendo con ganas, dominando mucho el partido, pero de nuevo, teniendo ocasiones que no pudimos materializar y creo que los muchachos se fueron confundidos de haber jugado un primer tiempo bueno y tener un 0-2 en el marcador. De todas maneras, Galácticos, nos estamos llevando a Madrid una bomba de tiempo, y lo digo así, una bomba de tiempo, porque nos explota en la cara y se acabó la temporada del martes. Es verdad, la gente aquí está motivada de que le podemos dar la vuelta a la cosa. Yo también creo, espero, pero por lo que vimos en el segundo tiempo, lo dudo, sinceramente lo dudo. En el segundo tiempo salió un Madrid medio muerto, medio adormilado. Volvimos a ver a Isco en el campo, Isco tuvo unos 20 minutos, animoso, pero también equívoco, no aportó mucho. Salió James a jugar 10 minutos, salió a caminar por el campo. Hoy día James fue un turista. Yo no sé si era un premio de Zidane o un castigo, no lo sé. De todas maneras, la BBC en el primer tiempo un poco floja para bajar en defensa. La defensa, bueno, sólida durante muchos momentos, pero los dos o tres momentos que nos desconcentramos nos vacunaron. Casemiro, Kroos y Modric una vez más dándole equilibrio en el medio campo, pero hoy día hemos visto que jugando mejor, teniendo más la pelota y teniendo más ocasiones, si no las metemos para adentro, Galácticos, no vamos a ninguna parte. Puede que sea la resaca del Clásico, no está muy claro, no sabemos qué ha pasado. Lo que ha pasado es que hemos perdido contra un equipo que no sé si fue mejor, pero tiene mucho huevo, tiene mucho empuje y hay que tener cuidado. De nuevo le digo a la gente que se baja en el Bernabéu, ganamos 5-0. Lo dijimos en la previa y me tengo que comer mis palabras. No quería invocar al espíritu de Juanito, 10 años invocando al espíritu de Juanito y no recuerdo yo una invocada al espíritu de Juanito donde haya venido Juanito a hacer tres goles en el Bernabéu. Pero bueno, Galácticos, a ver qué pasa el martes. Va a ser una semana tensa porque si no pasamos a semifinales va a ser un papelón, un papelón. Así como esperamos, Galácticos, que ustedes no hagan un papelón, nos den un like, que se suscriban para que les podamos traer todo este contenido. Y bueno, nos toca meternos en el coche y volver hasta Madrid dándole la vuelta al mundo. Hasta luego, Galácticos.